Para que un trabajador pueda realizar sus funciones de forma segura, debe cumplirse tres requisitos. Lo vamos a representar con este trípode, que tiene estas tres patas para nivelar y sostener cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esas tres patas son, el primero, el saber. Luego viene el poder. Y finalmente, el tercero, que es muy difícil a veces de manejar, es el querer. Tú puedes lograr que una persona, un trabajador, sepa realizar de forma segura su trabajo. ¿Cómo lo puedes hacer? Garantizando en el proceso de selección que la persona esté capacitada, entrenada para hacer eso. Y si le falta algo, pues la empresa le da mayor formación para complementar esta parte del saber. Que él sepa los conocimientos teóricos y prácticos para realizar su trabajo de forma segura. El siguiente, el poder, está asociado a sus capacidades físicas y psicológicas para realizar su trabajo. Además también de las condiciones que le dé la empresa para realizarlo de forma segura. Eso también es manejable. Sin embargo, esa tercera pata del querer es más complicado. Hacer que la gente quiera hacer algo es difícil lograrlo. Sin embargo, cuando hacemos investigaciones de accidentes, los actos inseguros a su vez traen factores personales. Esos factores personales son estas tres. que la gente no sabe, que la gente no puede o que la gente no quiere. Y en su mayoría, cuando hacemos un pareto de eso, vemos que más del 80% es de que la gente, el trabajador, no quiere realizar de forma segura su trabajo. Él sabe, está entrenado y tiene mucha experiencia para realizar el trabajo. Sabe que debe usar los guantes. Él puede usar el guante. Y sin embargo, ¿qué? No quiere hacerlo. ¿Por qué? Y ahí tenemos que tratar de analizar por qué. No pongamos en la acción correctiva que entonces, como el trabajador no quiso usar el guante, no quiso usar sus EPPs, ¿cuál es la solución? Capacitarlo más. El saber. No. Esto está atentando o está disparando, estás colocando recursos en una pata que no corresponde. Él no está haciendo el acto inseguro porque no sabía. No. Él lo sabía. En realidad es que no quería hacerlo. Las capacitaciones no van a lograr que él quiera hacerlo. Lo van a aumentar el saber, el conocimiento. Necesitamos que él quiera. ¿Cómo hacemos para entonces saber por qué el trabajador cometió ese acto inseguro y cómo lograr que quiera hacerlo de forma segura? Ahí te damos unas recomendaciones. Por ejemplo, en la tabla del TAS, que es el análisis sistemático de causas, que es una metodología internacional para análisis de causas de accidentes, hay un listado que dice qué puede motivar a que un trabajador no quiera trabajar de forma segura. Dice, por ejemplo, tal vez es que haya incentivos inadecuados. Tal vez haya un beneficio o un bono por trabajar de forma insegura. Imagínate que hay un bono que dice que por mayor producción que hagas, vas a recibir ese incentivo, ese bono. Entonces, el guante hace que el trabajador realice el trabajo de forma más lenta. Si trabaja sin el guante, puede lograr el bono. Si trabaja con el guante, no. Esa es una. O puede ser otra que hay una presión social de los amigos, ninguno de ellos usa guantes y cuando lo ven a él usando guantes le dicen ¡Ay, se te va a partir una uña! Y se burlan de él y cosas como esas. O también el mal ejemplo de los supervisores que llegan y ellos mismos no usan guantes, ven a la gente sin guantes y no dicen nada, entonces se tolera esa parte. Entonces, lo que debes hacer es identificar qué está haciendo que este trabajador aprecie más trabajar de forma insegura que hacerlo de la forma correcta. Buscas cuáles son esos factores que lo están motivando a que realices esos actos inseguros, los eliminas y luego sí comienzas a hacer acciones para motivarlos a que quiera trabajar de forma segura, contrarrestando cada uno de los factores que identifiques allí. Así, entonces, vas a tener mayor impacto en tus acciones correctivas. Con capacitaciones no vas a lograr que la gente se motive. La gente va a adquirir conocimientos con las capacitaciones tradicionales. Si quieres que alguien se motive a hacer algo, con una capacitación tradicional no lo vas a lograr. Tendrías que cambiar la metodología de la capacitación si quieres hacerlo. Vas a tener una capacitación más inmersiva donde el trabajador sea el que participe para que pueda tener esa conciencia de ver que, en realidad, cuando uno usa el guante, el ejemplo del guante es para que tú lo apliques y lo puedes cambiar. Por ejemplo, en tu caso es el que no usan el casco o no siguen el procedimiento, lo que sea. Este es un ejemplo para que veas cómo se aplica esto del no saber, el no poder y el no querer. Pero en este caso, que estamos hablando del guante, el trabajador, él sabía que debía usarlo. Él no necesita más capacitación. Él lo que necesita es tener mayor conciencia y mayor motivación para poder usarlo. Entonces, con una capacitación tradicional no lo vas a lograr. Tendrías que modificar la forma en que capacitas a los trabajadores para que sea más inmersiva. Si tienes alguna duda, alguna consulta o algún aporte sobre lo que hemos hablado, colócalo en el box del canal de YouTube. Vamos a estar muy prestos para responderte. Muchas gracias.